Hola, bienvenidos. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien. Soy Oscar Game y hoy os traigo la actualización del nuevo nombre que obtiene porque el Android, ahora mismo, como estáis viendo, va a estar en Google Play. Voy a dejar los links en la descripción, tanto de Google Play como de APK Pure, por si quitan de ahí el juego. Y el juego se llama ahora mismo League of Master, ¿vale? Es el nuevo nombre que le han dado al juego y lo vamos a comprobar ahora mismo cuando le demos a abrir. Primero vamos a ver la información. Lleva actualizado desde el 9 de marzo. Pido disculpas por eso. He estado muy guiado y no me he dado cuenta. Esta es la nueva actualización. Aquí vemos que pone muy pocas cosas de lo que es el juego. Ahí habéis visto. Inicio de configuración League of Master. El juego se va a iniciar en pocos segundos. Aquí vemos que el juego nos dice que el fondo empieza como siempre, que ya podemos reconocer a nuestro juego, a nuestro... Aquí tenemos este juego. Es el nuevo nombre. Ya insisto, League of Master. Insisto, dejaré los links en la descripción. Aquí veis que guarda completamente nuestros datos. Si tenemos nuestra cuenta creada con ellos, comenzamos. Y le vamos a dar para adelante. Ahora va a cargar y vamos a entrar directamente. Pues en nuestro juego nos va a conservar todo. Ya digo, simplemente ha cambiado de nombre. Está nuevamente el Google Play por tiempo limitado. Todo hay que decirlo, ¿vale? Va a estar por tiempo muy limitado. Y otra cosa que os voy a decir. Nos vamos a ir a Monstruos. Como veis aquí está el juego. Conserva todos mis Pokémon. Y nos vamos a ir directamente a ver. Tiene que estar aquí. Aquí, a Grow Doom. Como sabéis, su evolución necesita los Omega Robins. Y aquí nos pone que necesita las 10 gestores. Ya sabéis que hay un vídeo que yo puse cómo conseguir las evoluciones Megas de estos sin ser bien. Es decir, cómo conseguir a Origin Grown Doom. Aquí lo estáis viendo. Pues bien, hoy es el día. Nos vamos a ir nuevamente al inicio. Bien, ya estamos en el inicio. Y nos vamos a ir a GIF. Y aquí, como veis, tenéis para evolucionar a Kyogre. En su forma original, a Grow Doom. Que es la que ahora a mí me interesa y la que voy a comprar. Y también para obtener a Origins Giratina. Van a quedar prácticamente horas. Cuando vosotros veáis este vídeo. Van a quedar horas de este evento. Lo voy a poner a partir de las 11 de la noche en España. Para que los latinos, que sois los que más veis este vídeo, veáis el vídeo. Y tengáis tiempo de hacer lo mismo que voy a hacer yo. Necesitamos 60. Así que vamos a ir comprando. 6 veces. 1, 2, 3. Así, no estás. 6 veces necesitamos 60 piedras. Vamos a consumir diamantes. Necesitamos comprar las 10, ¿vale? Tenemos que comprarlas. No 6 veces, sino las 10 veces. Tenemos que comprarlas las 10 veces. Ya veis cómo están bajando ahí los diamantes. Cómo han bajado. Han sido 5.000 y árbol de diamantes. 5.990 diamantes. Y vamos a comprobar ahora. Vamos a ir nuevamente hasta Grondum. Y vamos a ver que tenemos nuestros piedras para poder evolucionarlo. Bien, ya estamos con nuestro Grondum. Y vamos a comprobar. Aquí veis, tenemos los 60. Como digo, van a costar 5.990 diamantes. Y ya solo quedaría obtener las mega piedras de evolución. Y obtendríamos Origin Grondum. O Primal Grondum, como le han nombrado en este juego. Bien, pues esto era todo por el vídeo de hoy. El nuevo nombre, ya insisto, le den en la descripción. Y que han vuelto a poner en marcha el evento para poder conseguir los 3 nuevos Origin. Que serían Origin Giratina, Origin Grondum y Origin Kyogre. Espero que os ayude el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.